Vengo a confesarte que no dejo de pensarte Vengo a decir lo que por ti sientas Que me gustas, que me encantas Que ya no puedo pasar ni un día más sin poderte preguntar ¿Quieres ser mi novia? No digas que no Tu mirada es obvia, pero que hable el corazón ¿Quieres ser mi novia? No digas que no Tu mirada es obvia, pero que hable el corazón Mamacita, mi labio la necesita Aunque llevo poco tiempo conociéndola Quiero besar esa boquita Baby si supiera que todos los días sueño Que soy su dueño, en poquita la le pongo empeño Por eso no hace tu no como respuesta Quiero ser el que a besos te calienta Dime si estás dispuesta a darte una oportunidad Con este hombre que te quiere llenar de felicidad Así que vamos al grano Dime que sí y nos besamos Quiero ser el que te lleve al parque agarrado de la mano Quiero estar el resto de mi vida siempre a tu lado ¿Quieres ser mi novia? No digas que no Tu mirada es obvia, pero que hable el corazón ¿Quieres ser mi novia? No digas que no Tu mirada es obvia, pero que hable el corazón Tú no te imaginas lo que siento cuando me miras Sabes que no digo mentiras Por ti doy toda mi fortuna Pago hasta la luna Porque quiero ser tu novio Estar contigo siempre Eso es obvio Y más adelante hacer nuestro matrimonio Porque me tienes loco Cuando te canta esta canción Yo me sofoco Entramos a la disco Y se prenden y se apagan los focos Bebiendo rosé Montando en otra super moto Por eso es que ahora te pregunto Baby ¿Quieres ser mi novia? No digas que no Tu mirada es obvia, pero que hable el corazón ¿Quieres ser mi novia? No digas que no Tu mirada es obvia, pero que hable el corazón Pero que hable el corazón Uh oh, uh oh, uh oh Y es que tú me vuelves loco Cuando te veo me zumba el coco Y poco a poco me voy acercando a ti Pa' poderte decir Que si quieres ser mi novia, mi reina Ese es el Amador Flow de calle De malacana pa'l mundo Yo ser El gitano del flow Felipe on the beat Nicky al record La Sony Music La que más produce La whose La cause La zwyg orchestra samp No